Luego de la reunión, para conocer detalles de lo que va a ser la campaña, Maysber Patricia Bolívar nos detalla. Adelante. Así es, Barry. Feliz tarde para ti y para todas las personas que a esta hora nos sintonizan. Nosotros establecemos el contacto informativo desde el Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral. Hace pocos minutos se llevó a cabo un encuentro entre las autoridades del CNE y los representantes de las organizaciones con fines políticos. De inmediato vamos a conversar con Tania Díaz, candidata a la Asamblea Nacional y también representante por el Gran Polo Patriótico. Me gustaría que nos comentara acerca de esas propuestas que hizo el Consejo Nacional Electoral para lo que será la campaña electoral. Bueno, es importante que el pueblo venezolano conozca que se están cumpliendo todos los lapsos. Nos han presentado hoy el estatus de las auditorías que se están desarrollando en este momento. El amplio sistema de auditorías que tiene nuestro sistema electoral, uno de los sistemas más laureados en el mundo, más reconocidos en el mundo por su transparencia, por su eficacia, por toda su tecnología que ahora viene renovada en esta oportunidad. Y también nos han presentado hoy las normas que regirán la campaña electoral. Hay algunas innovaciones, algunas novedades que nos han informado hoy los rectores. Se ha aumentado el tiempo de espacios para propaganda electoral en radio y televisión. También la normativa aborda espacios de medios digitales. Y hay una cosa que sí es novísima, que además recibimos con mucho agrado, que es que el Consejo Nacional Electoral, en aras de propiciar la participación política y en aras de colaborar como Poder de la República para el buen desempeño y la máxima participación de todas y todos en este proceso, abrió una página web alterna para que los partidos políticos, todas las organizaciones políticas y organizaciones indígenas, tengan también un espacio de promoción, publicidad, y pueden dar a conocer las actividades de sus candidatos, el perfil de sus candidatos, que va a estar a disposición de todas y de todos. Igualmente, nos presentaron el día de hoy lo que fue la normativa que regirá a los veedores internacionales. Yo creo que creemos nosotros, como voceros y voceras del gran polo patriótico, que estamos muy bien afectados. Se ha venido mejorando por la vía del consenso, por la vía del diálogo político, por la vía de la intención democrática que tenemos todos y la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Se ha venido mejorando, perfeccionando el sistema y creo que vamos muy bien afectados a este próximo proceso. Además de esto, ha anunciado el Consejo Nacional Electoral que son 17 auditorías. Se está tomando en cuenta todo el tema de la bioseguridad. Ustedes que estuvieron desplegados durante lo que fue el simulacro electoral, ¿cómo pudieron observar cada uno de esos protocolos? Mira, nosotros queremos, ya ayer lo hicimos en una rueda de prensa, pero queremos reiterar la felicitación al pueblo venezolano, a las organizaciones políticas todas, pero sobre todo al elector, a los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral y a los de seguridad, también a la milicia que colaboró el día de ayer con este simulacro, por la actuación tan responsable del pueblo venezolano. Había todo, no solamente todo el mundo cumpliendo las normativas de bioseguridad, que en esta oportunidad se mejoran también los procesos, porque han tenido cuidado de cada paso de la herradura, bueno, tratarla con la debida seguridad para que el elector no corra riesgo, ni los funcionarios tampoco, pero sobre todo una participación muy consciente del pueblo venezolano. Nos coincidimos en los centros electorales, todas las organizaciones políticas, las que formamos parte del gran polo patriótico, de las organizaciones diversas, muy diversas de la oposición, así como su electorado, y lo que reinó fue el ambiente del respeto, del cuidarnos entre todos, de entrecudarnos, más allá de las preferencias políticas que todos las tenemos y todos queremos que nuestra opción gane, y la cordialidad. Entonces, ese ha dicho hoy también el Consejo Nacional Electoral. Nosotros pedimos ayer como gran polo patriótico la posibilidad de un segundo simulacro y la rectora, la presidenta del CNE ha dicho, bueno, que está en evaluación de la directiva, pero que se tomó en consideración esa propuesta que la queremos hacer para todavía familiarizarnos más con el sistema, con la máquina de votación que tiene unas particularidades, tiene unas particularidades, la votación no, lo que aparece en la pantalla no es igual al que estábamos acostumbrados con las anteriores máquinas. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo vieron ustedes como organización política, como organizaciones políticas agrupadas en el polo patriótico, el desenvolvimiento de los ciudadanos frente a la máquina? Bueno, lo importante, es mucho más rápido y más sencillo la votación en esta oportunidad, eso es cierto, pero yo invito a todas y a todos, invitamos nosotros como gran polo patriótico y lo vamos a promover desde nuestros partidos a que nos familiaricemos con el sistema porque es nuevo, es distinto, solamente tiene el elector que hacer dos pasos, pisar en la tarjeta de su preferencia y pisar en votar. Ese es el voto que tiene que hacer el elector, ahí aparecen, a un costado derecho, aparecen los nombres de los candidatos nominales, pero con esos dos pasos ya todo ha realizado el proceso de votación. De cualquier modo, hay en este momento ferias electorales distribuidas en todo el país donde puede ir el elector o la electora a familiarizarse con el sistema y también por eso pedimos el próximo simulacro para todavía promoverlo más. De cualquier manera, nosotros eso es parte del trabajo que nos corresponde ahora, es enseñar a votar, es distribuirnos por todo el país, vamos a iniciar la campaña, vamos a estar caminando casa a casa, calle a calle y también nuestra responsabilidad es enseñar a votar. Aquí lo único que tenemos que tener es voluntad de ir a votar, deseos de ir a votar y el simulacro del fin de semana fue un buen augurio porque tuvo la mayor participación de todos los simulacros electorales que hemos hecho anteriormente, incluido el de la Asamblea Nacional Constituyente que marcó un hito. Este, del fin de semana que recién pasó, fue mayor todavía la participación. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones de Tania Díaz que es candidata a la Asamblea Nacional, también representante por el gran polo patriótico. En esta actividad, un encuentro donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral se han reunido con representantes de las organizaciones con fines políticos. De inmediato vamos a seguir conversando con más representantes de estas organizaciones para conocer su apreciación respecto a lo que fue este encuentro con el Consejo Nacional Electoral. Me gustaría que por favor me indicara su nombre y su apellido y qué le ha parecido este encuentro. Reinaldo Quijada, coordinador nacional de UPP 89. Mira, yo quisiera decir que el encuentro fue bueno, pero fue muy frustrante. Hubo muy poca respuesta de los rectores, no hubo un intercambio. Nosotros, esta es la tercera reunión con los cinco rectores. En las dos primeras reuniones ellos nos escucharon y hablaron muy poco. En esta hablaron ellos y nosotros no tuvimos la posibilidad de hacerle planteamientos a los rectores. Quedaron demasiadas interrogantes en el aire. Nosotros hemos pasado varias comunicaciones y hasta ahora no hemos tenido respuesta y sigue sin haber respuesta. Eso nos preocupa mucho porque estamos ya por iniciar la campaña electoral. ¿En dónde, por ejemplo, no hubo respuesta? Nosotros hemos planteado que el CNE asuma el financiamiento de los testigos, al igual que en el presupuesto del CNE ellos cubren los gastos de alimentación e hidratación de los miembros de Mesa, de los miembros del Plan República, de todos los operadores técnicos del CNE que también cubran los gastos de los testigos de los partidos políticos para que haya realmente equidad. Aquí hay un partido que puede sufragar esos gastos, que es el partido de gobierno. Los demás no podemos hacerlo, es imposible. Estamos buscando fórmulas de unirnos varios partidos que no estamos en alianza para poder cubrir un elemento fundamental del sistema automatizado venezolano que nosotros defendemos, pero que requiere que el testigo esté presente. Una de las patas de la mesa es el testigo electoral y eso lo hemos planteado de manera reiterada al CNE y hasta ahora no hay respuesta en torno a eso. Nosotros habíamos planteado también, aunque ya eso se eliminó, pero nos preocupa mucho por qué se eliminó la paridad de género. La paridad de género es una conquista de las mujeres y eso se eliminó de la noche a la mañana porque si ustedes se meten en la página del CNE en la página del CNE se habla de paridad de género, pero mentira, se eliminó totalmente, era una conquista de las mujeres. Nosotros hemos reclamado un pronunciamiento, otro elemento del CNE en relación a las reuniones del PSU en cadena nacional de radio y televisión con la presencia del presidente Maduro y tampoco hay respuesta. Entonces, son una serie de elementos que permanentemente estamos planteando. Otro, por cierto, muy importante, salvoconducto para los candidatos. Tampoco hay respuesta. Se ha dicho que se está preparando. Fuera de la reunión el vicepresidente, el rector Leonardo Morales, dijo que se estaba buscando para ver si se le facilitaba espacio en los medios públicos y privados a los partidos. Porque, de nuevo, ahorita se nos anuncia que aumentaron el tiempo en televisión y en radio a cinco minutos y a diez minutos respectivamente. Pero es que lo pueden aumentar a veinte minutos, a treinta minutos y los recursos para eso. Entonces, ciertas cosas para buscar equidad en la participación de todas las organizaciones políticas, el CNE debe hacer esfuerzo. Y esa equidad no, está como un principio, pero un principio que a la larga es letra muerta. Entonces, nosotros todavía tenemos la esperanza de que los rectores realmente busquen esa equidad que muchos partidos estamos pidiendo y que no hay. Aquí hay un gran actor que es el partido de gobierno con todos los recursos que tiene y los demás que, bueno, participamos, pero con grandes dificultades. Muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir conversando con otros representantes de organizaciones con fines políticos que también ha participado en esta actividad. Por favor, me gustaría su nombre y su apellido, la organización a la cual usted representa y su apreciación respecto a este encuentro. Mi nombre es Miguel Parra y yo soy el secretario general nacional de Unión para el Progreso o conocido como Unión Progreso. Sin duda que comparto parte de los criterios que otros actores han señalado aquí porque vinimos a tratar de aclarar algunas cosas. Lamentablemente fue un acto donde meramente se nos informó pero no se nos permite la discusión. Hoy planteamientos diversos, sobre todo en el área del artículo 13 del reglamento que habla de la posibilidad de que se haga un planteamiento de equidad frente al uso de los medios de comunicación social. Sin duda alguna todos sabemos los costos que significan las campañas hoy en día y el Estado antiguamente financiaba las organizaciones políticas en los procesos electorales. Aquí se está solicitando que se financie la campaña electoral en ciertos términos, sobre todo en los espacios para poder vender los mensajes, para poder transmitir las opiniones, para poder indicarle la oferta electoral a los electores. Y eso es fundamental en un proceso electoral. Y eso fue una de las cosas que vivimos aquí pero que lamentablemente se pudieron discutir. Pero ¿por qué no nos dejaron? Para quienes creemos en la participación política, en la participación electoral, en la vía del voto, para producir y generar los cambios que se necesitan en este país, aquí estamos. Pero además estamos presentes porque consideramos que es la única manera de poder alertar y de poder denunciar y de poder decir las cosas para que se conquisten las solicitudes para mejorar el proceso electoral. para que se conquisten esas condiciones que venimos pidiendo y que venimos solicitando y que aspiramos que más temprano que tarde este CNE permita que se puedan dar. Las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que plantearlas. Y para eso está la lucha. Para eso estamos presentes. Para eso estamos aquí. Para eso vamos a pedir el voto. Queremos un cambio en el país. Pero la lucha es peleando, es dándola. Y la venimos a plantear. Aquí se habló de una reforma del reglamento. Te dan espacios pero no te dan posibilidades. ¿Qué gano yo con los espacios? Si no tengo la posibilidad de transmitir mi mensaje. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Queremos pelear y obtener las condiciones equidad y justicia para que sea un proceso transparente de verdad, verdad. Y nosotros hemos denunciado muchas cosas. Y aquí hoy presenté una nueva denuncia especulado para todos los que presentaron o se hicieron presente en muchos de los centros en el simulacro del fin de semana. Encontraron como vehículos de la administración pública del Estado venezolano transportado a dirigentes del oficialismo. Ahí están presentes. A nosotros se nos detuvo el coordinador electoral en el Zulia porque estaba estableciendo la gráfica, las tomas, los videos demostrando ese tipo de acción. Y no solamente ahí, en muchos centros, yo aquí lo señalamos. El uso de los bienes públicos es peculado. El presidente de la República da declaraciones en los medios de comunicación promoviendo a los candidatos del oficialismo. Eso es peculado. Hemos solicitado que se abra el proceso administrativo hasta el fin. Y lo hemos venido denunciando, lo hemos ido señalando, lo hemos llevado escrito para que no se diga mañana que no dijimos nada, que vinimos al proceso nariciado. No, nosotros vinimos al proceso bien claro de lo que tenemos que construir, bien claro de lo que tenemos que desarrollar. Porque Venezuela es para allá y para allá vamos a ir. Muchísimas gracias. eran las declaraciones de algunos de los representantes de estas organizaciones con fines políticos que van a participar en las elecciones parlamentarias el día 6 de diciembre. Hay que destacar que el día de hoy también fue presentado lo que será el reglamento para la campaña electoral que iniciará el día martes 3 de noviembre. Es la información y con ella retornamos al contacto. Gracias, Mayber, por todos los detalles. Estaremos bien atentos porque tenemos entendido que en la tarde se reúnen ahora con los medios de comunicación y lo haremos seguramente en vivo y directo como hasta ahora. Bien.